A ti te quiero mujer, no le hace que seas paseada Te quiero porque te quiero, porque me nace en el alma No sabías que eres, porque eras mujer paseada Y te burlabas de mí, cuando de amores te hablabas Pero llegaste a saber, que con mi amor no jugabas Y con el tiempo cumpliste, lo mucho que tú me amabas Tú despreciabas mi amor Cuando en tus brazos llorabas Pero llegaste a quererme, así como yo desde la mar No sabía, no sabía, no sabía Nadie como tú, me ha besado en la boca Nadie como tú, me ha brindado tu amor Nadie como tú, me inspira ansias locas Nadie como tú, me dio su corazón Y tú, me dio su intención Y tú, me dio su intención Mi gachito de luna Yo te doy mi amor con gran frenesí y porque eres buena como otra ninguna por eso he de ser nada más para ti nada más para ti nada más para ti Eres mi ilusión mi cachito de luna yo te doy mi amor con gran frenesí y porque eres buena como otra ninguna por eso he de ser nada más para ti un chico muy simpático que canta con amor un canto que está rítmico y lleno de color yo siento en este canto el calor de la pasión que viene a librarme dentro de mi corazón que canto rico que canto bueno caliente y loco caliente y loco y regional yo soy chicano sí señor chica no soy nada es mejor yo soy chicano sí señor chica no soy de corazón yo soy chicano yo soy chicano sí señor chica no soy yo soy chicano sí señor yo soy chicano No, no. Que canto rico, que canto bueno, caliente y loco, y regional. Yo soy chicano, sí señor, chicano soy, nada es mejor. Yo soy chicano, sí señor, chicano soy de corazón. Yo soy chicano, sí señor, chicano soy, nada es mejor. Yo soy chicano, sí señor, yo soy chicano. Soy mexicano, también tejano. Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo. En todo camino y jornada estás siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de lío. Aquel que me da tu amistad, tu respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado. En ciertos momentos difíciles que hay en ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo, testigos a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es prueba sin sentir que eres tú mi gran amigo Las penas que traigo, que traigo en el alma No pueden curarla, no pueden curarla, mil mares de vino Si sé que me ama, si sé que me extraña Pero sin embargo no es mío tu destino Es un laberinto, querer olvidarla, querer arrancarla de mi pensamiento Llevarla prendida de noche y de día Soñando sus besos, sintiendo su aliento No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa Llegar al infierno No sé qué final me prepara el destino Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Pero hoy solo quiero tenerla conmigo Vivir su cariño tan dulce y tan tierno Después no me importa Llegar al infierno ¡Ey! ¡Gracias! 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 Hoy que te has ido tan lejos de mí Comprendo lo mucho que sufro por ti Que yo sin tu amor no puedo vivir Por eso te pido que vuelvas a mí No importa que digan que sufro tu ausencia Que digan que llevo clamado un dolor Si lo que me importa es que tengas clemencia Que sepas que te amo con todo mi amor Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero besarte y ser solo de ti Quisiera sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte partir Yo quiero tenerte muy cerca de mí Yo quiero sentirte, hablarte y amarte Y nunca en la vida dejarte partir Yo quiero sentirte, hablarte y amarte No la vuelvas a querer Te aconsejo corazón Que no ves que con tu engaño Ya te ha hecho mucho daño No la quieras corazón Si la vas a perdonar Aun sabiendo que haces mal Pues entonces tu castigo Pues entonces tu castigo Lo tendrás bien merecido Por no saber que aguantar Muy claro Muy claro te lo hice ver Muy claro te lo advertí Si es que te toca perder Es la culpa de ser de ti No la vuelvas a querer No la vuelvas a querer Y si es que te hace llorar Y si es que te hace llorar No te voy a consolar Por tu gusto tú no hiciste Si después te arrepentiste Que no puede a mí importar No te voy a consolar Cuatro minjas tan solo han quedado Del ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita Lo triste que está Los potreros están sin ganado Y si es que te hace llorar Y si es que te hace llorar Me prestarás Cuatro minjas tan solo han quedado Cuatro minjas que tanto quería Que mi madre las regaba Que mi madre las regaba Las palmeras que lloraron Las palmeras lloraron su ausencia Eso me cayó Y por eso estoy triste morena Y miro pa'l cielo Y me pongo a llorar Recordando las horas felizes que juntos pasamos en aquel lugar. ¿Por qué puede llorar si solo así descanso? No hay penas que sin llanto se puedan soportar. ¿Por qué no he de llorar si lo que más quería que fue mi noche y día se acaba de marchar y no voy a tomar porque no soy cobarde que quiera con las copas mis penas olvidar porque no he de llorar. Y lo que más quería que fue mi noche y día se acaba de marchar. ¿Por qué no he de llorar si lo que más quería que fue mi noche y día se acaba de llorar? Y lo que más quería que fue mi noche y día se acaba de marchar. ¡Gracias! ¡Gracias! Solo un momento de tu ausencia es lo que aguanta el corazón solo un momento de no verte rompe mis bellas ilusiones solo un momento contenerte llena mi vida de emoción llena mi vida de emoción si llegaras a olvidarme mi vida fuera mi padecer mi pobre corazón mi pobre corazón se parte si tú lo dejas de querer me quedas en la vida si llegaras a olvidarme Mi vida fuera un padecer Mi pobre corazón se parte Si tú lo dejas de querer